Sin babura me vine al guaya, yo soy Rosita la taxista Me iba a cansar, me dejaron plantada, cogí mi taxi, me pichó una bala Sin saber que el amor me esperaba, mente primera, mente segunda Vamos el petró, rico tata Y ese guambra quedé enamorada, he hecho que con mi taxi estoy endeudada Vamos mi deuda, he hecho pereza, y escondidas el diri me besa Yo soy Rosita la taxista, mente primera, mente segunda Vamos el petró, rico tata